Yo creo en un Puerto Rico diferente, donde jóvenes tengan derecho a una educación digna y empleos prósperos. Donde nuestros niños y abuelos cosen de seguridad y bienestar. Soy parte de un grupo de puertorriqueños que quiere construir un nuevo país. Yo creo en Puerto Rico. Yo creo en el Partido Popular. Yo creo en ti. Luis Vega Ramos, un líder para una nueva Cámara. Nota número 2. Soy Luis Vega Ramos y apruebo este mensaje.